¡Oh! Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber No quieres vivir Si culpable soy yo Enamoré a comprender Ciego de pasión no vi Escondí cualquier El amargo desde Como que chavar Oíme Como Oíme Y nunca más volvés Si tu sueño No te quito No quieres saber Un poquito de ti Enamoré a comprender No te quito No te quito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!